Saludos, que tal mi gente, bienvenidos a tu canal, suscríbete, dale like, trágica, nos llega la lamentable noticia de que una familia sufrió un aparatoso accidente, un hecho ocurrido a la noche de este jueves en el cruce de Cabeza de Toro, Autovía El Coral, Tramo Verón, Punta Cana, Provincia de Alta Gracia, se trata del abogado José Manuel Calderón, no el bachatero de lo tiempo de antes, quien iba acompañado de su esposa, identificada como Yomaira Rodríguez de Calderón y el bebé José Manuel Junior, lamentablemente producto de este accidente el bebé falleció mientras la pareja de esposos se encuentran ingresados en un centro de salud donde su estado es delicado, esperamos que la pareja pueda sobrevivir y que Dios los ayude a enfrentar esta irreparable pérdida, muy lamentable ¡Gracias!